Música ¿Cuántas veces sufrí? ¿Cuántas veces llorando? A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté herido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté herido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Música De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté herido en mi almohada Un amor en el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté herido en mi almohada Un amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que esté herido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Vida, soy tan feliz que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así, al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!